Y voy a convencer mi chiquitita y puro primo Y sigues a mi amor ignorando, no me dejes con esta ilusión Me vuelvo loco cuando dices que me estimas un poco Luego te marchas y me dices adiós nada más, nada más Voy a convencerte para que me quieras Voy a comportarme de la misma manera como lo haces tú Y voy a ignorarte, y voy a decirte Que te estimo poco, que ya me estoy loco, que no quiero tu amor Yo te deseo, yo te llevo en mis sueños, yo te guardo en el corazón Pero tú sigues a mi amor ignorando, no me dejes con esta ilusión Me vuelvo loco cuando dices que me estimas un poco Luego te marchas y me dices adiós nada más, nada más Voy a convencerte para que me quieras Voy a comportarme de la misma manera como lo haces tú Y voy a ignorarte, y voy a decirte Que te estimo poco, que ya me estoy loco, que no quiero tu amor Voy a convencerte para que me quieras Voy a comportarme de la misma manera como lo haces tú Y voy a ignorarte, y voy a decirte Que te estimo poco, que ya me estoy loco, que no quiero tu amor Que te estimo poco, que no quiero tu amor Gracias por ver el video